Ya está retirado el Rolando Fonseca. Le metió nueve goles con la selección de su país a nuestro equipo cuando ataca a Costa Rica. Ahí está en defensa. Veíamos la repetición. La repetición de la jugada. Ataca la selección Catrache. Estamos en vivo. La posibilidad de Mario Martínez. Atención porque viene Roger Espinosa. Aquí viene la pelota del chino Espinosa. Se acercó. Juega para Mario. Mario no la devuelve. La tiene Mario. Se muestra por la izquierda Emilio. La pelota viene para Eric. Aquí está Eric. Se hace el Conduras. Viene Eric. La juega para Mario Martínez. Levanta centro. Entró Elis. Caligro de goles. En el área va a hacer el gol. Y tira. Y devuelve el gol de Honduras. Golazo. 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 El Chocolo Sano. Sí señor. El Chocolo Sano derrotó a Kailor Navas. Golazo. 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 Golazo jugador del DC United 24 años apenas 4 apariciones con la selección mayor de Costa Rica, atención que se prepara Bolaños, va a venir el centro viene el centro cerradito ¡Gol!